Tu serás mi león, tu serás mi león No tengo romance, confíenme Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río, el trío verde Tu serás mi león, tu serás mi león Sobre mi voz diciendo que amo Mi princesa, mi primavera Mi amor, mi amor, poderes primera Tu serás mi león, tu serás mi león Tu serás mi león, tu serás mi león